¿Qué es la conexión? ¿Qué es la conexión? ¿Qué es la conexión? Actualmente me dedico pues a la terapia conductual y quisimos hacer este live con alguien muy importante para mí, alguien muy especial, con una institución también a la que aprecio mucho, muy, mucho. Y bueno, mi invitada esta tarde es la licenciada de Lidia Malapéa. La licenciada de Lidia Malapéa tiene muchísimos años de trayectoria dentro de la institución, una persona muy querida por la comunidad educativa. Bienvenida, Lidia. Gracias, Dayana. De verdad, muchas gracias. Bueno, te estoy viendo un poquito ahorita entrecortado. No se ve muy nítida la imagen, pero esperemos que mejore para poder hacer ese live aquí. Que nos salga lo mejor posible. Muchísimas gracias por tu invitación. Feliz de poder compartir contigo este momento. Bueno, yo agradecería, Lidia Malapéa, por que hayan aceptado y sobre todo porque, fíjate, les comento a las personas que se están uniendo. Quise hacer este live porque cuando se conoció las medidas de dar el proceso educativo desde la casa, por supuesto, todos colapsamos porque nadie estaba preparado para esta situación. Y, por supuesto, buena fuente por el hecho de tener muchos contactos con los representantes del colegio, con algunos docentes. Entonces, me entero que el Colegio Según Bolívar fue uno de los que tuvo muchísima celeridad en asumir el reto. Y a medida que han avanzado los días y han pasado los meses, pues vemos que está mucho más cohesionado el proceso de la educación en casa. Se está llevando a cabo y sobre todo porque a nivel de todo lo que es el proceso online, vamos a decirlo así, eso de las clases vía a través de una plataforma online fue muy rápido. Entonces, bueno, la idea era comentar también un poco lo positivo porque si bien nos enfocamos desde el principio en todo lo malo, en lo negativo, en que esto no se puede, en que estamos colapsados, en el acceso de tareas, hay gente haciendo cosas buenas y hay instituciones destacándose por hacer y llevar un proceso educativo desde la casa con la tutoría de los docentes de manera eficiente y efectiva. Entonces, bueno, quise comentar un poco y hablar de, ay, me dicen que no se escucha ni se ve bien. Bueno, vamos a hacer lo posible por la conexión, ¿me ves? ¿Tú me oyes a mí bien? ¿A mí me escuchas y me ves muy bien? Ah, ok, entonces el problema es por allá, sí. Sí, sí, voy a decir la conexión que se amplíe y estable, pero mientras no me escuchen, por favor avísennos cómo vamos. Entonces, bueno, la intención es un poco conocer cómo ha sido el proceso, cómo fue eso desde el mismo momento en que se conoció la medida, qué hizo el Colegio Simón Bolívar, cómo fue ese proceso de engranaje para, pues, llevar a cabo de manera positiva este proceso. ¿Qué nos puedes contar? Ok, ok. Bueno, Dayana, como bien dijiste al inicio, esto fue algo que nos tomó a todos por sorpresa. No estábamos preparados, nadie, nadie estaba preparado para esto, y el enfrentarnos a este reto fue algo de verdad muy importante para nosotros. Tal vez yo pudiera decir que la aproximación más cercana que tuvimos fue el año pasado cuando los problemas de electricidad, que hicimos un ensayo de media jornada por todos los problemas que no teníamos agua, no teníamos electricidad, pero hasta ahí era nuestra experiencia. Habíamos logrado consolidar un horario donde tuviéramos la mitad de nuestras materias concentradas en media jornada, y eso se puede decir que era lo que teníamos. Gracias a Dios contamos con una plataforma educativa, que es la academia, donde ahí a través de ese portal, nosotros tenemos una comunicación muy efectiva con nuestros padres y con nuestros alumnos, donde podemos por allí enviar asignaciones, colocar tareas, colocar los planes de evaluación, todo eso estaba controlado, lo teníamos adelantado. Pero el reto era cómo mantenernos en contacto con nuestros alumnos, con la comunidad educativa, una vez que ya sabíamos que no íbamos a tener más clases presenciales. Nunca pensamos que era tanto tiempo, pero realmente ese reto, y la primera semana, pues simplemente nos dedicamos a mandar nuestras asignaciones, nuestras tareas, de acuerdo a lo que tengamos en nuestros planes de evaluación. Pero, al ver que ya esto iba para largo, empezamos con la investigación de con qué plataformas contábamos para podernos conectar vía online con nuestros alumnos. Como saben, bueno, eso era nuestra principal meta. De esa investigación salieron varios programas, varias plataformas, y comenzamos entonces con una prueba interna entre los profesores, el grupo de coordinadoras, de dirección, a practicar y a ver si era factible utilizar esa plataforma. Fueron horas de horas de ensayo. Te pregunto aquí, ¿todos conocían la plataforma y la manejaban? ¿Todos los profesores? No, prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno lo conocíamos. Comenzamos por registrarnos inicialmente unos pocos, a nivel de coordinación, empezamos a practicar entre nosotras primero, y después fuimos invitando. Empezamos con los niños de primaria. ¿Por qué? ¿Por qué con los niños de primaria? Esa fue la... Ajá. El inicio. Ok, ese fue el inicio con primaria. Ese fue el inicio. ¿Por qué con primaria? Porque bachillerato en ese momento estaba en sus... el final de corte, estaban evaluaciones, y por esas dos semanas antes de que llegara Semana Santa, estaba perfecto que ellos continuaran así, porque ya estábamos cerrando corte. Y comenzamos a practicar con primaria, con los niños de cuarto, principio, sexto grado inicialmente. Al principio mandamos la información, enviamos la información para algunas materias, y bueno, tuvimos nuestros tropiezos. No dominábamos la plataforma, no conocíamos todas las bondades que podíamos colocarle en la configuración de Zoom, y bueno, al principio los niños hablaban todos a la vez, y no sabíamos que podíamos silenciarlos, que podíamos darle la palabra... Sí, 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 que podíamos eliminar que compartieran la pantalla, y nos rayaran la presentación, y bueno, fueron momentos de mucha, mucha angustia. Una cosa terrible a la que vivimos los docentes, y nosotros como supervisores. Pero poquito a poco, fuimos superando todas estas dificultades, y todo se fue engranando, de manera positiva. Qué bueno, yo creo que una clave es la cohesión y la sinergia que había entre ustedes como cuerpo de profesores, ¿no? Porque a veces, si llegar a una acción tan rápida, de una primera medida que no nadie conocía, y que tuvimos que adaptarnos todos, y todavía seguimos aprendiendo, esto da para verlo. Entonces, el Colegio Semán Bolívar, el equipo del Colegio Semán Bolívar, pudo reaccionar muy rápido, entonces yo digo, guau, ¿en qué momento ellos pudieron tener la capacidad de cohesión, aprender a manejar las plataformas, y además enseñar también a los papás, porque los papás tampoco conocían esta plataforma, o muy pocos, me imagino. No, no, esto fue un aprendizaje de todos, y el esfuerzo ha sido de todos. De los niños, no se imaginan el esfuerzo tan grande que sabemos que ellos hacen. De los padres en prestarnos el apoyo, y el tener ahora que ser nuestra mano derecha en las casas, para apoyarnos en este recorrido. De los docentes en montarse en este cambio drástico para ellos, desde todo punto de vista, desde la planificación de las clases, desde qué asignación voy a colocar, cómo la voy a corregir, cómo me la van a enviar, miles y miles de problemas. Todo ha sido una carrera de obstáculos, los cuales hemos ido solventando y superando. Pero pienso que lo más importante para nosotros, en seguir insistiendo en tener esta conexión con los niños, era que no queríamos limitarnos nada más a mandar una tarea, una asignación, lo que queríamos era mantener ese contacto entre los niños y su colegio, y sus docentes. Era un espacio para escuchar una explicación, o para preguntar una inquietud, o para hacer una clase de deporte, o tener una clase de arte, porque tenemos todas las materias contempladas en horarios en vivo. Todas. Ya va, que te estoy perdiendo aquí. A ver, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. A ver, ajá, déjame moverme un poquito. Ajá. A ver aquí. Sí, yo te escucho, te estoy oyendo. Ok. Te veo pixelado, pero te escucho bien. Ok. Te decía que tenemos contemplados dentro de estas clases y estos encuentros online, absolutamente todas las materias en nuestro peso. Desde deporte. ¿Cómo fue eso? O sea, porque, ajá, y tienen arte, deporte, porque vi unos videos en Instagram donde salen los chicos con su uniforme y haciendo ejercicio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lograron hacer eso? Bueno, nos apoyamos en el horario que teníamos en aquella contingencia que te contaba al inicio, en el horario de los apagones, y montamos ese mismo horario, y en vez de tener bloques de dos horas, simplemente se redujo todo lo que era la cantidad de horas a una al día, y entonces tenemos ocho clases online al día, cuatro de primaria y cuatro de bachillerato, todos los días. Ok. Se les mandó un comentario. Se que han logrado. Sí. Ok, lograron incluir todas las materias, o sea, no hay ninguna por fuera, y se pudieron hacer las adaptaciones curriculares. Estamos todavía en algunas materias, todavía sobre la marcha, dándonos cuenta, no funcionó así, vamos a probar de esta manera, pero ahí vamos. Estamos muy satisfechos y muy contentos de lo que hemos logrado. Sí, de hecho por aquí te hacen un comentario de que el Colegio Simón Bolívar lo ha hecho muy bien, lo sabe manejar buenísimo, aplausos para el Simón Bolívar. Ya qué bonito es tu representante. Entonces, fíjate, también te quería preguntar, evidentemente, o sea, han logrado tener un proceso muy positivo, pero yo me imagino que durante el aprendizaje, y que esto, yo siempre hago énfasis en que esto sigue, esto va a continuar por mucho tiempo, porque la educación nos cambió. Lo que pasa es que hay como mucha resistencia todavía de algunos adultos, y aquí nos metemos todos, docentes, representantes, directivos, cuidadores. Entonces, hay una resistencia, sobre todo, al hecho de enfrentarnos a plataformas que no conocemos, sobre todo los adultos, los que son un poco mayores. Yo no sé manejar eso, yo no quiero, yo conozco mis clases de esta manera. Entonces, entre esos retos que han tenido, ¿cuáles han sido como que los más difíciles de afrontar? ¿Cuáles han tenido que decir, guau, ya va, cómo hacemos en este caso para poder salir adelante? Bueno, el principal reto, y de lo más grande que tenemos todos, es el internet. La comunicación con la parte de internet ha sido nuestro mayor dolor de cabeza. La falta de electricidad, otra. Sin embargo, bueno, sobre la marcha, el colegio adquirió unos dispositivos portátiles de conexión, y para dárselos a algunos profesores que no tenían en sus casas el internet, o tenemos anécdotas muy, que dan mucha risa, pero bueno, risa para tomar algo de buena. ¿Comparte una? Sí, bueno, tengo una profesora que se le fue el internet a su casa, y tenía clase pautada para ese día, y el cuento es que viví en un edificio, y llamó a todos los vecinos y fue de piso en piso buscando a ver quién le daba la señal con su tapabocas puesto, buscando a ver quién compartía la señal con ella, algún vecino la compartió, y pudo dar su clase. Pues es un sencillo, pero no importa. Lo veo, pero fíjate, todo lo que han tenido que hacer los docentes para poder estar presentes en las clases online. Sí, ni hablar, los estudios prácticamente que han montado en sus casas, tarantines para colocar la cámara, pizarras improvisadas, de todo, han modificado todos los espacios en sus casas para poder adecuar un ambiente idóneo para poder dar. Sí, sí. Mira, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, en plena clase se va la luz? Hubo falla eléctrica y... ¿Hay un protocolo dentro del colegio? Ajá. Sí, tenemos un protocolo. Sí, la persona, sabes que en la plataforma, el docente en este caso es el anfitrión. Ese anfitrión tiene el control de todo lo que es esa sesión o esa clase. Aparte de eso, el personal de coordinación y dirección está repartido en absolutamente todas las clases para acompañar a ese docente. Entonces... Ok, el docente no está solo, siempre está acompañado. Siempre está acompañado por una de nosotras. Y no siempre estoy en el mismo año, al mismo grado, nos vamos repartiendo. ¿Qué pasa? Si al docente en ese momento se le va la electricidad, él antes de... Él cuando inicia la sesión puede compartir el hospedaje con la persona que lo acompaña y si se le va la luz, automáticamente queda uno como anfitrión de la clase. Ok, entiendo. Hay casos en que no ha dado chance de pasar eso y el anfitrión pasa a cualquiera de los que está en la clase, a cualquiera de los alumnos. Pero como ellos saben que una de nosotros está también allí, nos pasan el hospedaje inmediatamente, la anfitrión a nosotros, y nosotros seguimos, por lo menos, terminando la actividad o dando las instrucciones. Por lo general, los profesores envían la presentación previa, si van a trabajar con una presentación PowerPoint o cualquier otro material de apoyo. Nosotros la tenemos y la tenemos también en la plataforma de academia. La podemos descargar y por lo menos podemos mostrarla y los niños la tienen también en su plataforma de academia. Entonces... Ok, o sea que... El trabajo... Disculpa que te interrumpa... Ajá. Disculpa que te interrumpa aquí porque es que me impresiona la cantidad de trabajo detrás del hecho de que un profesor esté ante una pantalla dando una clase. Ok, porque entonces se tienen que coordinar todo lo que son los directivos que van a hacer el acompañamiento docente más todas las presentaciones que ustedes van a tener disponibles por si falla la electricidad y queda el otro administrador ahí. Ok. Fíjate qué importante dar a conocer este tipo de factores que están detrás y que nadie ve porque yo al principio también decía bueno ya va esto fue un exceso de trabajo esto así o sea nos enfocamos mucho en lo negativo y no sabíamos ok porque esto también es un aprendizaje para todos los que estamos fuera del colegio ya no sabíamos todo lo que había detrás del hecho de que un profesor se pueda conectar 45 minutos en una clase. Mira todo lo que tú estás revelando en este momento o sea hay todo un trabajo previo unas presentaciones que anteriormente el profesor sencillamente con su conocimiento va y está a una clase magistral ante los muchachos y no tiene que estar preparando a lo mejor ningún material de apoyo entonces aquí significa que también tenemos que preparar el material de apoyo enviarlo a las coordinaciones y además tenerlo ahí este preparadito como dice. Y nosotras también servimos de apoyo porque fíjate nosotros tomamos la asistencia el profesor no puede estar pendiente en una plataforma en vivo de la clase y de verificar que todos los alumnos estén adecuadamente sentados quienes insistieron quien tiene la cámara encendida por cuestiones de seguridad o sea todo eso ese control lo llevamos nosotros y en lo que termina la clase nosotros le damos el reporte cada una de nosotros al profesor para que él ya tenga claro la otra parte que no pudo controlar. Ok, ok nos están escuchando bien por aquí dice se oye pero ya estamos gelados bueno mientras nos estén escuchando vamos a tratar de salir adelante con el light Ok, sí Mira ¿qué otra vez? Entonces ajá tenemos todo este proceso que hay detrás del hecho de que un profesor se pueda conectar y están ustedes también de apoyo entonces por ejemplo se me fue la electricidad y aquella mamá o aquel papá entra en pánico como mi hijo quedó ausente de la clase ¿qué hacen? ¿qué hacen ustedes? ¿papá y mamá se tienen que estresar o hay un protocolo del colegio para decir que ya va? ¿hay otra opción? ¿entendemos la situación? ¿qué pasa ahí? Mira los papás se estresan hemos mandado muchísimas comunicaciones pidiéndoles calma confianza para nada nosotros queremos nunca vamos a querer perjudicar a los alumnos nada sabemos que nunca va a ser igual la clase presencial a nuestro centro online pero dentro de lo que tenemos es lo mejor que estamos pudiendo aportar definitivamente la angustia siempre decimos la mejor herramienta que tenemos como familia Simón Bolívar es la comunicación que no se vio por lo menos mañana hoy hubo problemas con la conexión de la profesora de ciencias de naturaleza de tercer año y mañana la profesora ya programó para las 3 de la tarde fuera del horario habitual la clase para recuperar esta que se quedó inconclusa ¿con qué? igual tenemos la opción del material de apoyo publicado en nuestra plataforma de academia y si en algún caso hiciera falta una conexión que la estamos haciendo a partir de esta semana una conexión adicional que el profesor quiere abrir para tener una sesión de preguntas y respuestas también la estamos abriendo porque como te digo lo más importante para nosotros es que haya ese espacio de conexión entre los alumnos y su personal docente y su colegio el contacto el contacto no se ha perdido o sea a pesar de que estamos cada quien distanciados en casa el contacto sigue o sea la familia Simón Bolívar sigue unida sigue unida porque para muchos colegios para muchos colegios ha sido muy difícil ¿no? llevar este proceso o sea desconocíamos totalmente este tipo de plataformas y por eso yo creo que llama tanto la atención el hecho de que el colegio Simón Bolívar logró hacerse uso de todas estas herramientas ahora ya sabemos entonces el tema de internet el tema de las fallas eléctricas el llamado entonces es a papá y mamá que mantén ah perdón no tenemos que por ahí vea una pregunta que cómo hacen los que no tienen internet bueno las alternativas están un servicio con los teléfonos y los megas de los teléfonos porque la aplicación se puede descargar en el teléfono y funciona perfectamente entonces muchos de los amigos no ven en sus teléfonos ok o sea que vamos para que quede claro los papás no tienen que estar estresados en caso de que bueno falló la electricidad falló internet no me estreso o sea yo sigo con mi proceso con mis muchachos hago mis tareas y sobre todo comunicación directa y constante con el colegio ¿sí? exacto comunicación mira se fue la luz estamos presentando el examen mandas el correo y avisas se avisan a las coordinaciones las coordinaciones avisamos a los profesores oye yo quiero felicitar las coordinaciones porque yo sé de buena mano que trabajan bastante y todo el equipo y mira y aquí te están diciendo cosas muy bonitas todas todas las frases son de apoyo y sobre todo mira excelente directora excelente equipo de verdad que tienes tienes una tienen una familia Simón Bolívar muy bonita y el hecho de que hayan podido salir adelante tan rápido en una situación tan compleja yo creo que eso ya lo evidencia sin mucha sin mucha parafernalia ya el colegio Simón Bolívar ha logrado llevar este proceso y de buena manera este fíjate lo positivo aparte de que lograron hacerlo qué más qué sientes tú que dices oye esto salió fluyó bien esto va bien los papás qué me dicen o sea qué quieres compartir con respecto a lo bueno porque yo creo que ya tenemos que pasar la página ya lo malo lo conocemos los venezolanos hacemos todos los días lo mejor posible pero vamos a destacar lo bueno qué hay de bonito detrás de este proceso bueno lo más importante yo es que nos hemos unido nos hemos unido mucho eso para mí pienso que es fundamental en una comunidad y más en una comunidad educativa tenemos que prepararnos para el futuro y esto no es más que un calentamiento como quien dice lo que viene es tecnología a la innovación estar salir a veces de nuestro círculo de confort y ver cómo puedo ir yo más allá como docente qué huella más puedo dejar en mis alumnos que no siempre limitarme a un salón de clase yo pienso que esto es algo que con el favor de Dios cuando volvamos a nuestro colegio que tanto extrañamos deberíamos seguir manteniendo una comunicación y practicando esta comunicación online con nuestros alumnos porque a futuro eso es lo que tenemos a la vista sí a la vista mira quiero destacar aquí la profesora Elizabeth está conectada nos dice desde Costa Rica hasta el hermano colegio con el acá qué bonita saludos profesora nuestra fundadora la licenciada Elizabeth Connell tenemos un colegio aliado en Costa Rica que es Connell Academy y también Connell Academy se montó en esto inmediatamente igual que nosotros y para nosotros también fue un ejemplo un ejemplo de ver lo que estaban haciendo en Costa Rica para poder también replicarlo aquí en Caracas aquí qué bonito qué bueno mira y aparte de todo lo que es darle seriedad seriedad a la parte académica o sea ya me ya me puse encima ya pude dominar todo lo que es la parte académica qué otros aspectos importantes está tomando el colegio que no sean solo lo académico se te cortó ahí bueno te comentaba que aparte del aspecto académico qué otro aspecto están considerando ustedes porque yo vi cosas interesantes en el Instagram antes de hacer el live y empezar a investigar que estaban enfocados también en la parte humana pero quería que nos contaras un poco bueno ya lo académico lo resolví ya el sistema curricular se está adaptando ya los objetivos se están cumpliendo pero hay algo más ustedes han hecho algo más sí bueno no quisimos dejar de solamente de enfocarnos en lo que es el aspecto académico porque para nosotros el aspecto emocional de nuestros niños es todavía más importante sabemos lo fuerte que es para todos quisimos entonces de alguna manera mantener en contacto al colegio con sus niños de qué manera por el Instagram haciendo publicaciones por ejemplo con nuestra querida promo 22 que sé que la están pasando muy triste porque bueno están perdiéndose muchos aspectos bellísimos de su fin de escolaridad y estamos haciendo por ejemplo conoce a nuestra promo todos los días se publica uno de nuestros alumnos y ellos mandaron su escrito tienen una foto de bebé o de niño con la foto actual tenemos los recuerdos de la promo también todos los jueves por los TVT hoy por ejemplo publicamos fotos de cuando estaban en maternal o grupo uno y ellos han pasado todo el día divertidísimos y alegres viendo esas fotos ¿no? tenemos también concursos que hemos hecho para mantener a los niños animados y entusiasmados tuvimos un concurso de pintura por la profesora de arte que lo llevó adelante la profesora Débora y bueno este concurso de pintura tenía como premio recibir una pizza delivery en su casa entonces yo vi también publicaron eso sí sí como vemos un mensaje positivo en esta cuarentena era el motivo del trabajo de arte tenemos en el caso de otro concurso literario para los niños de cuarto quinto y sexto grado que es que hicieron también concursos sobre trabalenguas refranes cuentos cábula ya publicamos nuestros ganadores y ahora el premio es que vamos a llevarle un helado por delivery a su casa entonces bueno son cositas mire yo puedo concursar sí todo el mundo quiere parte no pero hemos hecho nos encanta y queremos que los niños mantengan el contacto con su colegio con su con su esencia educativa y hemos hecho videos tú sabes de donde nos conecten desde el punto de vista emocional con con nuestro con nuestro colegio las clases de deporte son bueno súper animadas hasta a mí me han puesto clases de deporte el otro día estaba ahí y usted no se va a hacer los ejercicios y yo claro inmediatamente entonces es una manera de conectarnos te tocó dar el ejemplo sí así fíjate que tocaste un punto importante el hecho de que bueno la promoción de quinto año se está perdiendo o vamos a decirles yo no veo que se está perdiendo sino que ellos pueden estar sintiendo que están perdiendo una parte importante pero hablábamos el otro día de que esta va a ser una promoción de bachilleres muy fortalecida ¿ok? fortalecida no solo en el hecho de saber responder superar obstáculos ¿no? por si también en el emocional en centrarse en la importancia de lo que es mantener el contacto aunque no podemos tener contacto físico el contacto como quien dice el alma el contacto emocional creo que va a ser una promoción muy interesante de profesionales cuando lleguen a hacerlo de muchachos fortalecidos desde el espíritu entonces yo creo que uno de los mensajes que más resilientes totalmente resilientes porque fíjate que es el mayor ejemplo que nos han dado desde los más chiquiticos de preescolar hasta los más grandes y eso en todas yo creo que a nivel mundial los alumnos los niños y adolescentes han respondido muy bien han respondido mejor que los adultos los adultos nos empezamos a quejar empezamos a enfocarnos en los malos pero ellos bueno se les dijo mira ahora tienes que quedar en la casa ¿ahora recibir clases online? ahí va ok uno es muy difícil de conducta pero pero lo logran entonces yo creo que va a ser una generación de bachilleres bien interesante con muchas cosas para aportar en su vida profesional me parece que el trabajo que están haciendo a nivel emocional es importantísimo se lo comentaba hoy a uno de los muchachos de la promo no tengo la menor duda de que cuando podamos hacerlo vamos a hacerle todas sus actividades todas así sea en octubre noviembre cuando sea claro le tendrán siempre va a haber momentos su vida su desayuno sus actividades todas las que las que siempre tenemos planificado como historia en el colegio como tradición exactamente eso es sencillo sencillamente esto es un alto y en algún momento retomaremos esas actividades que ellos están esperando nada más que merecen ¿no? fíjate aparte vi que pudiste hacer el proceso hiciste un live de de lettering creo que de mandalas que también buscaba precisamente eso conectar y yo me imagino que también fue como una práctica de enfrentarnos nosotros docentes de enfrentarnos a estas plataformas nuevas que no conocemos sí es así bueno quise de alguna manera conectarme con los muchachos a que bueno este podíamos hacer otras actividades también que fueran divertidas dibujar mandalas sacar las acuarelas sacar los marcadores les enseñé entonces a diferentes tipos de letras y me sentí súper feliz cuando por ejemplo en el concurso de los afiches vi que estaban todas las letras que habíamos practicado entonces de alguna manera eso ayuda a uno también a relajarse a desconectarse en algún momento de los problemas porque no todo es lo académico lo emocional como te decía antes es muy pero muy importante para nosotros dentro de nuestra misión y visión nosotros tenemos en el colegio que queremos formar niños felices y eso para nosotros y a veces se nos olvida mira tú decías algo muy bonito el otro día que estábamos hablando que es que el colegio Simón Bolívar está donde está cada uno de sus alumnos y cada uno de sus representantes y docentes esa frase me gustó muchísimo la quería traer al live pues porque habla de una institución constituida de bases sólidas de un contacto humano importante y bueno y creo que lo estás viendo aquí en todos los comentarios de verdad que que es muy bonito todo lo que te están diciendo lamentablemente no los podemos leer todos pero hay comentarios muy muy positivos y eso habla de que bueno vamos bien ¿no? vas bien el colegio va muy bien aquí dice y los forman felices fíjate ahí quería destacar aquí el saludo de la licenciada Doris Hitcherman para la profesora Elizabeth le están mandando saludos aquí saludos para ambas de la señora Connors que conozco hace muchos años Doris es una gran amiga también hay gente de la alcaldía de Chacao que también quería conocer el caso del colegio saludos para ellos y bueno fíjate ya yo creo que para que tenemos unas redes muy difíciles si tienen unas redes muy activas creo que el departamento de psicología los está invitando a seguirlos es interesante conocer el caso del colegio Simón Bolívar sobre todo por eso pues para para replicar esta experiencia positiva dentro de otras instituciones porque bueno fue muy y es y seguir haciendo por mucho tiempo bien complicado sobre todo para sortear todos estos que el país tiene fíjate como directivo ya de esta gran institución no queda duda de que bueno va va muy bien y es en positivo todo el proceso ¿qué otro mensaje nos quieres dejar? sobre todo yo creo que el llamado a la calma para los representantes que todavía se sienten un poco agobiados y no sé si a los docentes si tienes algún docente que te diga ya va Lili no es que estoy saturado de corregir por ejemplo trabajos que anteriormente eran 50 ahora son 150 se les triplicó el trabajo ¿qué pasa ahí con eso también? Bueno voy a comenzar por los docentes con los docentes hacemos reuniones también por Zoom y los estimulamos muchísimo a qué bien lo estamos haciendo al terminar un día terminó la jornada qué bueno hoy fue maravillosa seguimos mejorando o sea todo el tiempo estamos en positivo y dándonos consejos las unas a las otras a veces decimos mira no me siento muy segura para mi clase mañana entonces tú ves como todos los compañeros bueno vamos a conectarnos a las 8 de la noche este conéctate tú y nosotros somos los alumnos entonces ella empieza su clase practica de manera de que esa persona ese docente tenga ya más tranquilidad para poder afrontar ese reto que es la clase online eso con respecto a los profesores si es verdad tienen si te oigo ok porque te estamos como perdiendo un poco a ver ajá disculpa que te haya interrumpido eso con respecto a los profesores con respecto a a los padres les reitero lo que siempre les digo en mis circulares en las circulares que salen del colegio Timón Bolívar la confianza confianza y la comunicación es vital vital la comunicación para poder llegar a acuerdos y poder mejorar y solucionar los conflictos que se nos presentan y que se nos van a seguir presentando porque esto no es fácil tenemos que trabajarlos en equipo que tengan comprensión para saber cuando no hubo un problema de por internet no hubo una clase etcétera así como también nosotros lo tenemos cuando un niño no puede enviar una tarea claro dentro de un margen prudencial porque tenemos un caso un niñito que no pero es que dos semanas después él dijo que era que él no tenía internet no mi amor o sea tenemos que decirlo al día siguiente o el mismo día porque es lo mismo estamos igual fomentando la responsabilidad y el ser una persona cumplida con sus deberes ¿no? pero pienso que la comunicación es vital los hábitos la confianza en el colegio donde estudian y donde ustedes decidieron que era el colegio para sus hijos y bueno abrirnos siempre a los cambios abrirnos a la innovación abrirnos a que a lo mejor ahorita funciona esto pero de aquí a tres meses decidimos que hay otra cosa que es mejor y tenemos que tener open mind a decir no ahora me quiero quedar con esta plataforma no vamos a probar y vamos a ensayar y vamos a siempre en búsqueda de las mejores opciones para llegar con una educación de calidad a nuestros muchachos que bonito fíjate que dijiste algo también muy importante hay que abrirse a los cambios y eso es bueno decirlo desde ya porque de aquí a que logremos tener una vida post cuarentena van a pasar y van a haber muchos cambios muchos van a ser incluso más acelerados que este pienso yo y hay que abrirse sobre todo la tecnología avanza muy rápido hoy en este momento de Zoom y a lo mejor en un mes sobre todo porque Google está generando otras plataformas hay cualquier cantidad de gente precisamente adaptando plataformas para que ya la educación sea distinta entonces más allá de que este proceso pues pueda empezar a generar otras situaciones y empecemos a retomar ya no la normalidad ya la normalidad que conocíamos creo que pasó y va a ser de otra manera pero bueno hablando de términos de normalidad cuando logremos superar este periodo de cuarentena la educación habrá cambiado ya no va a ser la misma entonces nos va a tocar adaptarnos seguir adaptándonos y reinventándonos como docentes como padres y representantes y bueno y los chiquitos tienen por supuesto mayor facilidad para adaptarse a estos cambios entonces creo que es un punto bien importante el mantener abierta la mente la disposición y las ganas de aprender sobre todo de los más pequeños yo estoy super contenta con el live hay gente conectada de España hay gente comentándote haciéndote grandes grandes comentarios muy bonitos de forma feliz de excelente iniciativa de verdad que lo que se puede decir es que quería bueno compartir con mis seguidores la experiencia del colegio yo estoy muy agradecida porque se hayan abierto también a querer hablar del proceso de cómo les ha ido de lo bueno de lo malo y bueno reconocer que todos estamos aprendiendo y que lo estamos haciendo bien independientemente del colegio un tropiezo y dificultades pero ahí seguimos y seguiremos con el favor de Dios claro y el apoyo de papás y de muchachos los alumnos el apoyo de todos de verdad juntos como siempre se coloca en todas nuestras publicaciones juntos podemos y juntos lo vamos a lograr salimos salimos a así es sí señor y dentro de este proceso que es como una montaña rusa bueno hay días que estamos muy bien hay días que de repente no estamos muy bien pero apoyarse en el otro o sea tener como representantes como docentes unos grupos de apoyo es importante y yo creo que los colegios son esa fuente que debería mantener este contacto lo que ustedes están haciendo y lo que han llevado desde el primer día el contacto no estamos físicamente pero nos mantenemos en contacto y nos mantenemos apoyándonos entre todos los padres han sido vital en esto también tenemos una red de delegadas por todos los grados y años que a la hora de cualquier cosa yo me comunico con ellas y ellas inmediatamente pasan la información si hubo algún problema con alguna clase pero eso es en cuestión de minutos donde ellas están súper activas todo el tiempo apoyando qué bonito bueno no sé si quieres agregar algo más ya estamos finalizando este live bien valioso bien nutritivo porque yo creo que entre instituciones nos tenemos que apoyar y sacar a la luz estas experiencias positivas y bueno tomar lo que nos funcione y lo que podamos implementar de primera mano y ya después ir sobre la marcha mejorando así es así es y bueno estar aprendiendo constantemente aprendiendo para mejorar escuchando a los padres escuchando a los alumnos porque también ellos los más grandes hacen sus planteamientos y es bueno poner atención a lo que dicen y por supuesto que también lo tocamos con ellos qué bueno qué bueno o sea que aquí es un proceso donde todos están involucrados y ninguno queda por fuera ninguno queda por fuera si Dios quiere bueno continuaremos así trabajando y dando lo mejor de nosotros porque es un esfuerzo muy muy grande eso sí está claro que el esfuerzo es de este modo sí yo sé que sí como docente pues me quedé asombrada de saber y conocer de primera mano lo que venía haciendo el colegio y dije no esto hay que compartirlo hay que ser modelo también a seguir y si podemos contribuir a que otro docente aprenda y pueda llevar ejemplo a su institución buenísimo yo te quiero dar las gracias quería comentarte que por el instagram me llegaron comentarios de un colegio de portuguesa y otro no recuerdo si era de Mérida pidiendo que les había gustado mucho la publicación por lo de la promo 22 las publicaciones de los alumnos y que querían de alguna manera que si no nos importaba que tomaran la idea para hacerlos ellos también y yo le dije no por favor a la U feliz de poder apoyarnos entre nosotros que es un poquito lo que tú comentabas claro y ser ejemplo de seguir eso de verdad que entre docentes aprendemos y los padres bueno también apoyando el proceso de verdad que ha sido muy nutritivo es un periodo bien fértil para aprender nada yo quería finalmente pues agradecerte la presencia el aceptar el live a la profesora a todos los directivos el cuerpo de coordinadores los docentes los representantes que también te están enviando muchos mensajes gracias por estar presente y bueno seguir adelante seguir apoyando y seguir aprendiendo gracias a ti Dayana porque siempre también eres un referente a la hora de te sigo desde hace mucho tiempo por el Instagram y todo lo que colocas excelente y bueno muchísimas gracias a ti por la invitación bueno nada las puertas aquí abiertas para cualquier cosa que yo pueda ayudar y colaborar desde mis redes a la orden y muchísimas gracias también por abrirme las puertas del colegio de verdad que es una institución donde yo sé que se trabaja con muchísimo cariño y muchísimo amor gracias a todos gracias por participar no sé si quieres destacar algún quedan 10 minutos por aquí te dice la profesora Nelly de Chacao felicitaciones excelente trabajo excelente liderazgo del cuerpo de profesores a ver si mira el colegio los primeros días registrados los alumnos en la plataforma de verdad que excelente fíjate que también la mejor manera de hacerlo y eso sí a su fiesta en España allá es muy tarde está conectada gracias por estar con nosotros se me olvidó comentarte que al inicio tenemos un ex alumno Humberto Hernández que es cofundador de una plataforma que se llama The Word y también nosotros inscribimos a todos nuestros niñitos a todos nuestros niños de bachillerato en esa plataforma que es un bachillerato que tiene clases y videos gratuitos simplemente con registrarse entonces eso también lo tienen los muchachos de bachillerato y aprovecho la oportunidad es un ex alumno de la promo 9 que queremos mucho y bueno nos brindó esa opción y también entonces tenemos esa esa ayuda donde pueden los muchachos desde el primer año hasta el quinto año tienen todas las materias del pensum del ministerio con videos explicativos y actividades e inclusive tiene hasta pruebas que pueden hacer como práctica se llama The Word oye que buena que bueno que bueno después me pasas ese dato para ver si hago una publicación dando a conocer esa plataforma una plataforma de apoyo educativo de verdad que es bien interesante yo creo que están saliendo muchas iniciativas que hay que difundir entonces bueno nada muchísimas gracias lamentablemente no puedo leerlos todos todos los comentarios son positivos gracias a todos por sus comentarios y por participar con nosotras por interactuar me preguntan si vas a dejar el live grabado perdón me preguntan que si vas a dejar el live grabado sí sí en este momento lo voy a lo voy a guardar aquí para que bueno lo puedan compartir y lo puedan revisar ok entonces bueno nada muchísimas gracias Lilina un beso en la distancia y saludos a todos y cariños a todo el personal del colegio a todos los representantes y al otro cuídense mucho gracias gracias Dayana muy agradecido cariños a todos seguimos en contacto chao seguro que sí gracias por acompañarnos chao chao